Así dice Yahweh de los ejércitos Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre se invoca Y lloraren, y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos Entonces yo, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Arrepentido estoy de haber perdido ayer Yo mi primer amor Arrepentido vengo a ti, para que me des tu perdón Oh divino salvador Yo reconozco mi error, sé muy bien que te fallé Perdóname, 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 yo te lo pido Perdóname, perdóname, pues me doy cuenta que sin ti yo no puedo vivir Perdóname, 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 pues me doy cuenta que sin ti yo no puedo vivir Yo reconozco mi amor Perdóname, 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 pues me doy cuenta que sin ti yo no puedo vivir Yo reconozco mi error, sé muy bien que te fallé Perdóname, 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 yo te lo pido Perdóname, 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 perd Yo no puedo vivir Dios está dispuesto a hacer lo que sea por ti Pues no es patrimonio a su propio hijo Sino que lo dio por todos nosotros No puedo vivir sin ti ¡Haleluyá!